Después de años de espera se comienza, un proyecto que se ha luchado al fin se llevará a cabo. Aquí estamos con el proyectito de asfalto en San Pedro de Cajón, estamos con la empresa Los Quebradores del Sur, estamos aquí muy contentos, muy agradecidos con la Municipalidad Pérez de León, con este hermoso logro que se está logrando, que tengo un proyectito de asfalto en San Pedro de Cajón, pero ya voy a servirse a la realidad gracias a Dios. Ahí tengo la nivel, ahora está el bajo, está la vagoneta cargando los materiales de tierra, entonces estoy muy contentos, la felicidad es grande. Se trata del asfaltado en los centros de tres comunidades del Distrito de Cajón en Pérez de Celedón, como son Pueblo Nuevo, San Pedro y El Quemado, con una inversión de 547 millones de colones por parte de la Municipalidad de este cantón y que comprende en total 2 kilómetros 800 metros. Espero que nada, gracias a Dios por ese proyecto, porque me han esperado mucho tiempo, me han esperado y ya se los dio gracias a Dios, este lunes me llamaron la buena mañana, fue la primera sorpresa del año nuevo, que uno como síndico, como dirigente, lo está deseando para ver mejoras en este año nuevo que estamos entrando, eso es el primero. Bueno, arrancaron en su comunidad. Sí, arrancaron en San Pedro para ir bajando, lo que fue, para que sea más favorable, para no bajar lo que se ha hecho bajando en los momentos, entonces se arrancó la parte de San Pedro. ¿Cuánto va a ser ahí lo que se va a asfaltar, qué áreas y de nosotros comunidades? Sí, ahí vamos a arrancar lo que es de la parte de la escuela, a pegar a la plaza y 50 metros para estar en lo que es la iglesia católica, luego brincamos hasta un puerto que se llama Enrique Portugués, eso ahí terminamos el asfalto. Luego ya ya brincamos a Polo Nuevo, que es los 40 de Polo Nuevo, agarramos hacia arriba, buscando hacia donde había estado Víctor Negro, que es el de la supermería ahí, que siempre ya sabemos por ese nombre, y luego brincamos lo que es la parte de Quemado, que son 200, hacia la escuela de Quemado, y luego brincamos sobre el camino principal. Este proyecto lo esperaban con ansias y al fin se concreta para beneficio de todos los vecinos. Todos los recursos, aparte de, bueno, ayudas que han llegado por toda la baja, pero sí son de la municipalidad, gracias también, como le digo, a don Jeffrey, a Rosibel y a Emmanuel Ceciliano, y parte de los regidores, que también ha hecho un gran esfuerzo para que hagamos los proyectos. Así que estamos los que nos mantienen más alegres todavía. Don Francisco, ¿qué significa ya haber plasmado este proyecto? Bueno, es que eso es como un ojo en el ojal que quiere un pueblo, que todo el mundo lo queremos, porque sabemos que no va a haber barriales, siempre hay que apagar esa superficie, porque en estos momentos, como que a alguien le gusta quitar cantarillas de cosas, pero en estos momentos eso no es un ojal muy lindo, que es algo lindo que lo estamos esperando con mucho gusto y con mucho cariño, y yo no siento una gran alegría por lo que se está dando. ¿Mucho desarrollo va a traer también? De mucho desarrollo, la gente está muy contenta con ese proyecto. Las obras comenzaron en San Pedrito esta semana.